¡Hola amigos de YouTube! ¡Bienvenidos a un nuevo video más para mi canal! Este mes encontramos en Void Script Avoidder, o bueno, una place que sirve para probar scripts, ¿ok? Y bueno, mucha gente dirá, pero Juan, ¿qué es un script? Bueno, un script nos sirve para nosotros insertarlo y probarlo en un juego Un saludo para Christian que me siguió al juego, chicos Y bueno, eso es lo que nos permite este juego, o sea, ejecutar estos scripts Y poder, ¿cómo se llama esto? Usar los scripts en el juego y probarlo, ¿ok? Y bueno, como les dije, es un juego bastante random, ya que puedes convertirte en cosas Puedes hacer diferentes animaciones, puedes convertirte en Saitama, puedes convertirte en Goku Y bueno, les voy a dar una prueba Ahora mismo estoy con... Bueno, estos son todos mis scripts que tengo planeado para hoy Y bueno, la verdad es que primero quiero mostrarles el Goku R15, ¿ok? Y bueno, para ejecutarlos es Relays Goku R15 Esto es porque ya los tengo guardados, obviamente Y bueno, yo ya la voy a ejecutar, chicos Vamos a ver mi Goku R15 ahora mismo Bueno, salió un poquito, un fail, chicos Es lo más que no me gusta de este Goku Es que, pues, ocurre a veces un fail, así que bueno Rápidamente, pues, salgo Me receteo un poquito Salgo otra vez, ahora sí Relays Goku R15 Vamos a mostrarles, chicos, el Goku R15 Les quiero mostrar, está bastante genial el juego, como les digo Se trata de poner scripts en el juego Y poder transformarte en cosas Bueno, ahora mismo soy Goku Aunque no lo parezca Ahora mismo soy Goku No entiendo por qué no se me carga la ropa, ¿eh? No entiendo, ¿eh? Bueno, estoy aquí con... ¡Ahí se me está cargando, se me está cargando! Voy a esperar que se me... Ahí está, chicos, ahí está Ahora mismo soy Goku, chicos Y pues Goku tiene las diferentes transformaciones, ¿ok? La verdad es que este script está bastante completito Ya que Goku tiene diferentes transformaciones Les voy a mostrar el Super Saiyan 1 Ahí está Bueno, ahora mismo yo quitaré el audio del juego Por dos razones Una Es que no quiero que... Pues, quede horrible el video Ya que... Como les digo, tengo el micro bastante cerca Y pues si inserto el audio del juego Va a sonar ¿Cómo decirles? Dos veces el audio Así que bueno, ahí está el Super Saiyan 1 El Super Saiyan 2 Bueno, voy a cerrar esto para que lo puedan ver mejor El Super Saiyan 2 Bastante genial Como ven, se mueve todo Y bueno, el Super Saiyan 3, chicos El Super Saiyan 3 ¿Están listos? ¿Están listos? Yo sé que sí Estamos listos A ver, les voy a mostrar el Super Saiyan 3 Me acabo de bugear What the fuck? Bueno, el Super Saiyan 3 Ahí está, chicos Ahí está Me estoy transformando En el Super Saiyan 3 Hasta caen rayos, ¿eh? Caen rayos Ahora mismo está... Estaría sonando también la música de Dragon Ball Pero, como les digo No la pongo También por cuestiones de copyright Y porque... Va a sonar el audio Ahí estamos en Super Saiyan 3 Ahí estamos en Super Saiyan 3 Y suena la música Suena la... Todo O sea, suena absolutamente todo También que se mueve todo el mapa, ¿eh? Se mueve todo el mapa ahí Bastante cool Bueno, ahí está Goku's Kaioken, ¿eh? Ahí está Goku Kaioken Kaioken Boom, chicos Ahí está, ¿eh? La verdad es que está bastante bien el juego Ya que, como les digo Puedes ejecutar diferentes cosas No solo los de Goku Ahora mismo, pues Quería mostrarles el script de Goku Después les mostraré otro Unos de algunos memes Algunos también Un poquito raros Así que, bueno Ahora vamos al Kaioken por 10 Claro que sí Y bueno, ya voy a dejar de mostrar Este script de Goku La verdad es que está bastante genial El juego, como les digo Está bastante Shidori El juego Está bastante bien Bastante elaborado Ya que sirve para ejecutar Cualquier script que tú quieras, ¿ok? Lo único malo de este juego Es que suele haber gente troll Cuando se llena bastante de gente Como ahora mismo Creo que todos son suscriptores Un saludo para Gianpaul Y bueno Cuando se llena bastante gente Pues la gente como ese Quiere probar su script Y matar a la gente Que bueno Es lo que voy a hacer ahora mismo Pero no con mis suscriptores, ¿ok? Yo no soy mala gente Voy a probar con un Dumi El comando para ejecutar Dumi Es GD Así que bueno Ahí está Y bueno Voy a probar este ataque Con un Dumi Ahí está Esperen, ahí está Boom, boom Bueno, bastante genial Las animaciones, ¿eh? Ahí está Y él le termina con un Hamehameha Boom Ahí está, chicos La verdad es que me encanta Este script Les voy a ser honesto Me encanta este juego Ya que puedes probar Diferentes cosas O sea, puedes probar Tú buscas en internet Roblox script Y de lo que tú quieras De Goku De Black Goku De un montón de cosas, ¿ok? Yo ahora mismo tengo toditos estos de aquí Pues para probarlos Y bueno Ahora mismo el que voy a probar Es el de Shaggy Sí, chicos Un meme que se hizo popular Shaggy Ultra Instinto Así que bueno Para probar el meme de Shaggy Ultra Instinto Pues necesito quitarme la animación Así que bueno Ahora mismo voy a hacer eso Voy a quitar la animación Y volvemos Bueno, chicos Ya estoy sin animación Como verán Ya estoy sin animación Y bueno Sigo con Cristian Y con Gianpaul ¿Ok? Seguimos aquí, chicos Y pues el siguiente script Que quiero probar Va a ser el de El de El de A ver ¿Cuál puedo probar? A ver Voy a probar este Aunque bueno Ya estuve probando todos Y sé lo que hacen ¿Ok? Bueno Voy a probar el de Shaggy Para que vean El Shaggy Ultra Instinto Chicos Bueno Tenemos que poner El Rolay Shaggy Ahí está Bueno Yo ya hice estos Muchos de mis suscriptores Me están preguntando Juan ¿Cómo hago los scripts? Si ustedes quieren Que haga un video Detallado del juego O mejor dicho Mostrando todos los scripts Pues díganme ¿Ok? Díganme Juan Yo quiero que muestres Cómo hacer todos los scripts O de dónde saco los scripts Etcétera ¿Ok? Pero bueno Por ahora no puedo dar explicaciones Por ahora estoy ahora mismo Grabando chicos Así que bueno Vamos a ver El Shaggy Ultra Instinto Claro que sí El Shaggy Ultra Instinto Chicos Se viene El Shaggy Ultra Instinto Genial la animación Creo que tengo Un bajón de FPS Sí Tengo un bajón de FPS Chicos Y bueno Perdonen si se ve un poco Lallado Es por el bajón de FPS De la animación De Shaggy ¿Ok? Ahora mismo Debería transformarme En Shaggy Ultra Instinto Ahí estamos chicos Aquí está Shaggy Ultra Instinto ¿Eh? Miren esta animación ¿Eh? No Este juego Ningún juego tiene esta animación Mira Uuuu Estante genial la animación ¿Eh? De Shaggy Ultra Instinto Chicos Si no saben quién es Shaggy Ultra Instinto Pues Busquen en internet Ultra Instinto Ultra Instinto Shaggy ¿Ok? Busquen ahí en internet En YouTube Y verán que está bastante genial el video chicos De ahí salió el Shaggy Ultra Instinto ¿Ok? Pero lo malo de ejecutar este comando Es que Ya me acordé Y acabo de cometer un gran fail Es que no puedo volver a la normalidad Si ahora mismo me hago reset No puedo volver a la normalidad Se me queda buggeado con el Shaggy Así que bueno Creo que Tendré que ¿Cómo se llama esto? Tendré que Salir a través del servidor Y entrar a uno nuevo ¿Ok? Así que bueno Esto es el Shaggy Ultra Instinto Bastante genial la animación La verdad Ningún juego he visto que tiene esta animación Pero bueno Bien Shidori la animación Bien Shidori El único El único que tiene No tiene nada más Este script Solo te permite Caminar rápido Mientras aparecen Un montón de Shaggy Detrás de ti Pero bueno Creo que ahora tengo que Delay salir del servidor Así que bueno Voy a hacer un corte chicos Y volvemos Perdonen por tanto corte Es que no me acordaba De que el Shaggy te buggeaba Pero bueno Un corte y volvemos Bueno chicos Volvimos después de ese corte Y pues vamos a seguir Con los scripts ¿Ok? Bueno voy a enseñar a Jiren ¿Qué más da? Relays Jiren Vamos a enseñarles A Jiren Claro que si Bueno cuando damos Relays Jiren Ahora nos pone la ropa de Jiren Y aparece Belmuth Que es el dios de la destrucción De los Yavo Universo Si no estoy mal Ahora no me acuerdo De que universo era Belmuth No es que no soy Dragon Ball Super No me acuerdo ahora mismo De que universo era Si del onceavo Creo que era Creo que en total Había dos universos Del onceavo No me acuerdo muy bien Pero bueno Este es el script de Jiren chicos Solo nos aparece El payaso Belmuth Y tenemos Esta habilidad de Jiren ¿Ok? De pegar super rápido Ahora bien Nos voy a probar Con un Doomie Claro que si GD 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 Ahí está Ahí están los Doomies Ahí están tres Doomies Que los voy a matar Ahora mismo ¿Qué fue? Este Jiren es más débil Chicos Este Jiren es más débil Bueno La verdad es que mata gente Este Jiren mata gente Sigo con Christian Y con John Paul Este Jiren mata gente Pero no puede matar Unos simples Doomies Estoy bastante decepcionado Jiren Estoy bastante decepcionado que no puedas matar a unos dummies Pero puedas matar a mis suscriptores Bueno, ahora mismo daré G-Reset, claro que sí, daré G-Reset Para poder mostrarles Otro script Otro script, pues ¿Cuál les puedo enseñar? Uno, un random, ok, un random, he estado mucho Dragon Ball, voy a enseñar ahora mismo Un script random G-Relace Noob Le he puesto así Porque realmente me convierte en un noob Ahí estoy Déjenme ver si salió bien el script Porque, sí, se buggeó, se buggeó chicos Se buggeó el script, déjenme en algo G-Reset Para poder mostrarles bien Porque a veces se buggea ese script como el de Goku Así que bueno, Relace Noob Ahí estamos chicos, ahora mismo soy Yondoe, claro que sí Soy Yondoe chicos Y este Yondoe, ¿qué hace? Pues es un Yondoe bastante sangriento La verdad, boom Bueno, ahí está Les agarra y boom Un Yondoe bastante sangriento Bueno, también lo que puede hacer Si no estoy mal Puedes disparar, eh Puedes hacer así, boom A ver, boom Jajaja O sea, genial, eh La verdad es que no me acuerdo muy bien de este script Ok Ahí lo puedo hacer como un aimbot Y pues cuando cliqueo lo disparo automáticamente Y se muere Bueno, voy a limpiar el mundo G-Cleam Y voy a spamear más Doomies Para seguir probando a nuestro hermosísimo Yondoe Creo que puse mal el comando, eh Sí Unos tres Doomies Ahí No, cuatro Doomies ¿Qué más da? Cuatro Doomies La verdad es que me encanta este juego Porque les digo es que es bastante random Te puedes convertir en muchísimas cosas Como verán, como este Noob Eh, que bueno Yo le puse Noob La verdad no sé lo que es Creo que es un Noob asesino Yo le digo en mi caso ahora mismo Le estoy diciendo Yondoe Pero bueno Vamos a matar a este A este caballero De Caballero Oso A ver No, no, no quería a la bruja No quería a la bruja Jajaja Bueno, a ver este caballero oso Dije Ahí está Boom Bastante genial, eh Bastante genial los scripts Y bueno chicos Creo que voy dejando hasta aquí el video Si ustedes quieren una segunda parte De probando más scripts De que si quieren que muestre Yo que sé Quieren que muestre a Kenshiro A Goku Black A Gohan Este de Inferno El de Dios El de Arcoiris El de Policía O el de Sol Pues ve dejando tu like, eh Ve dejando ahí tu like abajo Ve dejando tu hermosísimo like Y dime si quieres una segunda parte Y que scripts quieres que pruebe O me quedan muchísimos Eh, obviamente no los iba a acabar todos en un video O me quedan muchísimos Y bueno, me despido con el Noob La verdad Con un Noob bastante Bastante loco de la cabeza Mata a todo el mundo A ver, te vas a morir Oso Polar Muere Boom Bastante genial, eh Me encanta, eh Me encanta el Noob Aquí todo loco, eh Boom A ver, es para boom Ahí está chicos Y bueno, me despido con el Noob Bastante loco la verdad Y sin nada más que así chicos Espero que les haya gustado el video Un Noob pues con Rainbow Combinado con Como se llama Con arcoiris Y bastante loco Con una pistolita Boom En serio Le puedo seguir reventando El cuerpo Bueno, ya me despido chicos Me despido con última muerte Al cuerpo de Ese Ese lobo Bueno chicos Sin nada más que decir Espero que les haya gustado el video Nos vemos Hasta la próxima Déjame tu like Y suscríbete Para más videos Bye bye Bueno chicos Vamos a enviar los saludos De mi anterior video Claro que sí Que llegó A 191 likes Chicos Muchísimas gracias A todos los que dejaron Su mega like Vayan dejándolo así Y bueno Muchísimas gracias chicos Vamos a enviar los saludos Claro que sí Denme en tirar el video A gente al azar Un saludo para XTROKE18 Que comenzamos con él Un saludo para UraniumDJ Y para Vegetta Super Saiyan Blue Voy bajando Para que aparezcan Todas las personas Un saludo para Neil Maris Calaveri Un saludo para Jenny Sánchez Un saludo para Gabriel Yetel Un saludo para Joan Joan Daneta Un saludo para José Arturo Sánchez Un saludo para Flor León Un saludo para Vicente el Pro Un saludo para Benjiga Un saludo para Jesus el Crack Un saludo para Mateo Yamil Un saludo para Kirito el Fail Un saludo para Rudy Puerco Un saludo para Josué Gallegos Que no sabe que comentar Un saludo para Javier Mora Un saludo para Ramírez Demo Un saludo para The Angel Un saludo para Flecha Hill Ah no Facha Hill Un saludo para Nino Guillen Un saludo para Zamasu Un saludo para Juan XX Pro León Ramírez Un saludo para Clasher Master Un saludo para Shack Un saludo para Mr. Ayala Un saludo para Naruto Gamer Un saludo para The Fire Games Un saludo para Misael Loredos Zavala Un saludo para Music Play Un saludo para Sebastián García Un saludo para El Jovan Crack Un saludo para Zero X Grabs Un saludo para Mau Un saludo para Mariela Córdoba Un saludo para Gogeta Sama Un saludo para Sam Play Un saludo para File File Gamer Un saludo para El Jovan Crack Que fue el primer comentario El segundo comentario Clisco Gamer Y el tercer comentario Mateo Gomp Felicidades Un besote Un abrazo y todo Para el Jovan Crack Un besote Un abrazo para Clisco Y un besote Un saludazo Para Mateo Gomp Que fueron los Tres primeros comentarios Chicos Y bueno chicos Sin nada más que decir Ven dejándome tu like Subimos otra vez Subimos aquí Y vamos dejando Like aquí Boom Aquí chicos Aquí Boom Así Déjenme tu like Y suscríbete Para más videos Claro que sí Y bueno chicos Sin nada más que decir Nos vemos Hasta la próxima Bye Boom Chau 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 Chau